...de 13 a 17 años, cuya situación o circunstancia les impide permanecer en el seno familiar, ya sea por su labillo, abandono, maltrato o violencia. Nada tiene que ver con algún tipo de proceso legal en el aspecto de temas de corrección como son las famosas vacas. Este es un tema para todos los pequeños que sufren, que se fijan de abandonos, con dos cosas totalmente distintas. No tiene que ver con ningún tipo de corrección, ni mucho. Al contrario, tengan la certeza que en esta casa se trata de poder reflejar un poquito de amor, de humanidad, que tenemos todos, sobre nuestros hermanos, sobre todo estos de nosotros. Hoy también salimos acompañando a la magistrada presidenta Melinda Aguilar, guiadas y a los espectadores en la organización de las salas de la Aguilar y otras actividades muy importantes de la red judicial con la reactivación que se dio a través del policial. Además de la quinta, este café con el murio Puebla, que a través de ustedes podemos hacer extensiva la invitación para que todos prueben la variedad de café que se cultive y se cosecha en nuestro estado. Y más de 100 marcas cordanas de comunidades y de 4 municipios estarán participando. Gracias. Gracias.